Música Señores saludos, buenas tardes Bienvenidos a 360 grados Un placer inmenso Compartir la jornada de este lunes 16 de septiembre con todos ustedes Aquí en compañía de Elías, el mejor Luis Matuc Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes Amigos televidentes, así es Hoy es lunes 16 de septiembre Esto va volando 16 de septiembre y hoy vamos a hablar de muchas informaciones Aunque Don Freddy diga que no Hay una Elías Que no podemos omitirla Soslayar De ninguna manera ¿Cuál es? ¿A qué me refiero? Que hoy es día mundial de la lucha Para la preservación De la capa de ozono Tremendo, tremendo tema Sucede que hoy vi En uno de los diarios de circulación nacional Le digo la verdad, no sé cuál de ellos Creo que fue en el Caribe O en el Caribe O en el Diario Libre, no recuerdo Pero se trata de un Científico de los años 1800 Sí Que fue Que comenzó a hablar sobre el cambio climático Y de la interferencia del ser humano En la destrucción del medio ambiente Alexander Hubert No es alemán Pero en Alemania Se hizo un gran homenaje A este científico Que por primera vez Utilizó el término de cambio climático Llegame bien Estamos hablando del año 1799 1804 1805 Pero especialmente Es muy reconocido En el Ecuador Y hay una zona específica Donde hay incluso Una embarcación Que simula Una de las que él utilizó En el Ecuador Precisamente Para hacer sus investigaciones científicas Sobre la fauna Sobre la flora Sobre todos estos aspectos climáticos En cuanto a lo que tiene que ver con la capa de ozono Don Freddy Sí Nosotros que lo que somos Somos periodistas No somos científicos Nada por el estilo Ni queremos pretenderlo ser Pero ¿Qué tan importante es Lo de la capa de ozono? Que en estos momentos Nosotros Literalmente Estamos sufriendo Ese intenso calor Gracias Precisamente A la situación De la capa de ozono Se habla de que Básicamente Ese CO2 Que produce la tierra La industria mundial Está causando precisamente Más Lo que se denomina El agujero De la capa de ozono Y Yo no sé si es Una intuición mía Pero ahora mismo Está cayendo Esos rayos solares Como más fuertes Don Freddy El calor El fin de semana Dice aquí Elía Perdón Sí Pero no pierda el hilo No, por favor Se denomina Capa de ozono O Ocenósfera A la zona De la Extractófera Tejreter Que contiene Una concentración Relativamente Alta De ozono Esta capa Que se extiende Aproximadamente De los 15 kilómetros A los 50 kilómetros De altitud Reúne el 90% Del ozono Presente En la atmósfera Y absorbe El 97 Al 99 Por ciento De las Radiaciones Ultravioletas De baja frecuencia Esta fue Descubierta Por el Físico Charlie Fabry Henry Boulson En 1913 Sus propiedades Fueron Examinadas En detalle Por el Meteorólogo Británico GM Boulson Quien Desarrolló Un sencillo Espectrofotómetro Que podía Que podía ser Usado Para medir El ozono Estratosférico Desde la superficie Terrestre Entonces Ahí está El origen De la capa De ozono En fin Bueno Yo le decía A propósito De lo que usted decía De los rayos Ultravioletas Que está Causando Mucho calor Y mucho mayor Efervescencia En el país Y le voy a decir El fin de semana Las temperaturas Alcanzaron Los 41 grados Pero yo estuve En un sitio Elía Si Donde a la hora Del almuerzo Llamaron Estamos en un sitio Climatizado En un área Climatizado Y llamaron A almorzar A un sitio Que no era Climatizado Que no era Climatizado Y yo le dije Si aquí Yo prefiero No comer No ¿Y cómo iba A comer ahí? Me serví Mi azuto Y me fui Para donde estaba Yo no soportaba Pero Don Freddy Subió a 41 grados A 41 grados Literalmente Era caliente Caliente Y estaba La temperatura Y donde quiera Que usted se movía Bueno yo le voy a decir Una cosa La factura a mi Me subió el sábado Porque yo prendí Ese aire Y más Nunca volví a salir De ahí No Porque Si Si tú te pones A ese calor Por lo menos La primera Síntoma Mio Cuando estoy Agobado De calor Me duele La cabeza Sí Sí Y ese sudor Intenso Sí 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 Al menos Que haya Un rígito A donde haya Agua ¿Verdad? Pero con ese sol Es increíble Uno tiene la particularidad Elías Sí Que uno Permanece más tiempo En áreas climatizadas Que al interperio Tú ves Entonces uno Lo siente más Por ejemplo Nosotros estamos aquí Hasta las 5 de la tarde Pero este es un área Que está agradable Sí, sí, sí Pero inmediatamente Tú sales del edificio Del canal Teleradio América Y pasa al parqueo Eso está quemando Allá afuera Quemándose Pero yo le voy a decir Una cosa Es posible que llueve Esta tarde Venía cuando venía Y ya se estaba nublado Estaba nublado Y dice la Oficina Nacional De Meteorología En el día de hoy Que se trata De una vaguada Una onda tropical Que está al sur Del país Y que va a ocasionar Pero Lo que pasa Que está en el mar Caribe Por eso yo veía así Que se veía ese nublado Así al fondo Dice que la vaguada En niveles superiores De la tropósfera Que continuará dominando El ambiente meteorológico Estará produciéndose Incrementos nubosos Con aguaceros locales Tronadas esporádicas Y ráfagas de viento Aisladas Durante la tarde Y la noche Del día de hoy Ojalá para que refresque Porque de verdad Que mire Esto va a ocurrir En las regiones Noreste, sureste Con ligera central, suroeste Zona fronteriza Y no se descarta En el Gran Santo Domingo Lo que quiero decir Que tampoco hay muchas posibilidades En el Gran Santo Domingo Me escribe aquí El amigo Giuseppe Ajá, ¿qué le dice Giuseppe? Dice, pero digan algo De los apagones Y de la escasez de agua Ay Yo voy a decirle a Giuseppe El hermano Giuseppe Que los apagones También tienen origen En eso O sea El consumo de energía Ha aumentado Porque nadie apaga los aires Eso es lo que le estoy diciendo Y ahí viene el déficit De la energía Por eso Por esos apagones Y la escasez de agua Viene justamente por eso La sequía La sequía El cambio climático Lo está castigando Por todos los lados Entonces El gobierno no tiene nada Que ver con eso Oigan Oigan Seguía Apagones Calor Calor Y dengue El dengue está acabando No ha llegado todo Oigan Es un combo Mire Mañana martes Esa vaguada Estará saliendo De nuestro territorio Y estará por Haití Y la población dominicana Seguirá sintiendo Dice la Oficina Nacional De Meteorología Escuche bien Susana Sánchez Que está en sintonía Y me dice Lo estoy viendo Y tengo mucho calor Oiga La población dominicana Seguirá sintiendo Temperaturas calurosas En virtud de esto La ONAMET Les recomienda Mantenerse hidratados Vestir ropas ligeras Preferiblemente De colores claros Y evitar la exposición Al sol Entre 11 de la mañana Y 4 de la tarde Sin protección Porque esas son las horas De mayor incandescencia Hay un huracán Don Freddy El Humberto Pero Humberto Para convertirse en ciclón tropical En las próximas 48 horas También Se observa una zona De aguaceros Asociadas a un área De baja presión En el Golfo De México Con un potencial Bajo también De convertirse En ciclón tropical Don Freddy La temperatura No han bajado de 35 grados No, no, no Ni van a bajar 35 grados Significa 40 grados Don Freddy Porque usted tiene que sumarle 5 grados De sensación térmica Eso me lo explicó Doña Gloria Ceballos Que en el informe Dice que las temperaturas Más bajas Son 24 y 26 grados Aquí en el Gran Santo Domingo O sea Estamos hablando De que las más bajas Son altas 26 grados De calor Elía Quiero hoy Aprovechar Para hacer un reporte De audiencia Porque la gente Ve a uno Cada día Porque hay gente Que tiene horarios Especiales Para Para ver programas Sí Y hay gente Que ha estado A su casa Y no ve todos los días Sí Tuve el fin de semana Reportándome Al cuartel Y compartí Con Coronel Durán El director De esa fron Oh Amigo mío Entonces Un saludo Para Durán Que Donde él esté En la frontera No ve Usted sabe Cuál es El historial De Durán ¿Verdad? Durán fue Sí El primer Comandante De la fuerza De tarea Quisqueya Ajá Que estuvo En Irán En Irak En la En los años 2000 2004 Sí La primera Fuerza De tarea Quisqueya Fue El que la Dirigió Allá Y el enlace De aquí Nosotros Era El general Ovalle Era coronel Entonces El Francisco Ovalle Pichardo Pero compartí Con Durán Y también Compartí Con El J3 ¿Qué ahora J3? ¿Cuál es el J3? Santo Domingo Guerrero Clase Guerrero Clase Un abrazo Grande Debo decirle De Guerrero Clase Que Guerrero Clase Es un Oficial Militar Académico Con un alto Conocimiento De inteligencia Es infantero Es un científico De la guardia Óyeme Y Sobre todo Tiene una gran Experiencia En la comunicación Bilateral Entre la República Dominicana Y Haití Aquí hay que Consultar Así lo ve El director Del Cefrón Para hablar Sobre ese tema Hay que consultar A Guerrero Clase Y podrá ser retirado De la guardia Pero va a tener Que ser consultado No, no Pero retirado Con honores Con muchos honores Y serio Y humilde Correcto Y humilde Bueno pues Compartiendo con Durán Y Guerrero Clase También compartí Con Stanislav Con el regalado Oh El general Con el regalado Y usted Tuvo con el regalado Y con el teniente General Paulino Ah pero Espera Usted estaba En las altas Esferas Tenía Día apartado Del cuartel Me contó Llegar allá Ponerme presente Bueno le cuento Que este lunes Al inicio De la segunda Quincena del noveno Mes del año Septiembre El mundo Lo inicia Con Incertidumbre El día Ocurrió un hecho El fin de semana En Arabia Saudita Donde Unos actos terroristas Impactaron La mayor La mayor Concentración De campos De pozos Petroleros De Arabia Saudita Un acto terrorista Que incendió Luego más grande Pozo Y rápidamente La producción Se redujo En un 50% Y eso Ha provocado Como tú Ha podido Ver hoy Que el petróleo Para occidente Aumentó 10% Se fue Por primera vez En lo que va Del año Sobre los 60 Dólares El barril El West Texas Y el Bren Para Europa Sobre 66 Dólares El barril Estados Unidos Ha sido Condescendiente Con Arabia Saudita Ha dicho Que Va a utilizar Sus reservas Estratégicas De petróleo Para Que no falte Abastecimiento Y para que Los precios No se disparen Más Y que bueno Que sea así Mientras tanto Está la discusión De que pasó Como se produjo Un acto terrorista En ese En el principal Campo de pozos El petrolero De Arabia Los Los terroristas Yemení Los saudis Reivindicaron El acto Pero La inteligencia Norteamericana Dice que Los drones En que se cometieron Eso Vinieron del territorio De Irán Y acusan Indirectamente A Irán De haber provocado Ese acto Terrorista Que hoy Tiene la incertidumbre En los mercados Financieros Y bursátiles Porque así como Se disparó El petróleo Se disparó El oro Y Rusia China Y Turquía Comenzaron A buscar oro En el mundo Para garantizar Su reserva De dinero Pero impactó Seis commodities Entre ellos Alimentos Por ejemplo El trigo Y eso Hoy estamos Con ese estado De incertidumbre Porque las relaciones Entre Estados Unidos Y Irán Que no son buenas Durante Un buen tiempo Hoy están En el rojo Vivo Porque La inteligencia Norteamericana Dijo Que ese acto Terrorista Vino de Irán Entonces El mundo Está en peligro Afortunadamente Aquí en la República Dominicana Yo no sé Si fue que El gobernador Del Banco Central Se olió Lo que iba a pasar Pero desde ayer El Banco Central Anunció La inyección Desde el día De hoy Día 16 De 100 millones De dólares Sí Paulatinamente Para el mercado Cambiario Porque Hay que decir Que el mercado Cambiario Alcanzó En algunas ocasiones Y lo dice El propio gobernador Del Banco Central En el comunicado Que dio a conocer En el día de ayer Esta medida Que Subió a 52 En el Ámbito De lo que tiene que ver Con Tengo un amigo Que compró El viernes En la tarde A 52.50 Para pagar Su tarjeta Sí Exactamente Así lo dice El gobernador Del Banco Central Incluso está hoy Publicado en algunos medios De comunicación Un 52 Le voy a decir Y él explica Que ese 52 Que se dio Tiene que ver Por un asunto Del mercado Interno En la República Americana Pero que Ahí está Fue precisamente Para montos Altos O operaciones Puntuales Entre un banco Y su cliente Y esto No representa La totalidad Del mercado Explica el gobernador Del Banco Central Pero También refiere Sobre esos aspectos Internacionales Y que eso Tiene una gran Influencia En la tasa Cambiaria En la República Dominicana Así como también El precio del petróleo En el costo De los combustibles Porque como usted Comprenderá Eso va a repercutir También en la República Dominicana En términos De los precios De los combustibles Para este fin de semana Que viene Que es el viernes Cuando el Ministerio De Industria Y Comercio Refiere sobre La rebaja De los precios De los combustibles Dice el gobernador Del Banco Central Que en lo que va De año Ha habido Una depreciación De un 2% En los primeros 8 meses Lo que significa Dice el gobernador Del Banco Central Es poco Con comparación Con los demás Países del área De América Latina Con los países Que por ejemplo Estamos hablando De Argentina De Uruguay Brasil Colombia Paraguay Y Chile Que alcanzan Esa depreciación En un 36 En Argentina 36% En Uruguay Un 11.6% En Brasil Un 6.4% En Colombia 6.2% En Paraguay 5% Y en Chile Un 3.6% Pero yo creo Que en términos Generales Las medidas Del Banco Central Van por lo menos A Por lo menos Estabilizar Lo que es la economía En la República Dominicana Porque no se trata De 100 millones solamente Se van a seguir inyectando Porque dice el gobernador Del Banco Central Que se van a ir colocando Montos superiores A los 100 millones de dólares En coordinación Con los bancos comerciales Porque El Banco Central Cuenta con una reserva Gracias a Dios De 7.700 millones de dólares Eso es ¿Verdad? Una buena cifra En cuanto a lo que tiene Que ver con las reservas Internacionales Del Banco Central Me parece Que esto No es que nos va A Amurallar De todo lo que sucede A nivel internacional Pero por lo menos Nos cuida Un poco Y me parece interesante Esa medida del Banco Central Hay una noticia Internacional Que no me sorprende Pero Tiene su Demoles La Isela Salomón Esta tarde Anunció Que rompió Sus relaciones Diplomáticas Y comerciales Con Taiwán Y abrió Relaciones Diplomáticas Y comerciales Con China Continental A partir de eso Taiwán se queda Con 7 Países Amigos Que tienen Con 16 Países Amigos Que tienen Relaciones Ha ido Disminuyendo Progresivamente Y al dar La información Hoy El canciller De Taiwán Dijo que China sigue Sorprendiendo A sus aliados Con oferta De dólares Y Prebenda Que nunca Cumple Y Yo lamento Muchísimo Eso Porque Taiwán Es un País Que durante 70 años Que duró Con relaciones Diplomáticas Con República Dominicana Siempre Se mantuvo A la altura De esa amistad Y desarrolló Programas Interesantísimos En República Dominicana Nosotros Somos Autosuficientes En arroz A partir De La cooperación China Pero En el orden Militar En el orden Agrícola Pisícola China Logró Una gran Empatía Con República Dominicana Sin embargo Nosotros No somos No tenemos Relaciones Hoy con ellos Es una pena Hay muchos Países Que han aperturado Relaciones Con China Y que hoy Se están Quejando Uno Que se devolvió Fue Nicaragua Ellos le prometieron A Nicaragua Que iban a hacerle El canal Interoceánico Para compartir Con el canal De Panamá Si hace Por hace mucho Y comenzaron Las excavaciones Mi cara La rompió Con Taiwán Más Nunca Dieron un Picasso Pues ve Lo que dice El castillo De Taiwán Aquí Ellos Se comprometieron A extender La ruta De la seda Haciendo El fejero Cajaril Jaina Manzanillo De eso No se ha hablado Más Bueno Yo le voy a decir Una cosa Freddy Estados Unidos También está Vigilante Estados Unidos Está vigilante Donde quiera Que se mente También En China Y aquí Hay un gran Compromiso Con Estados Unidos A nivel Diplomático Económico De todos Los sentidos En términos De préstamos Internacionales Ayudas Internacionales Es Un gran Compromiso Que tiene La república Dominicana El estado De la república Dominicana Con Estados Unidos Y Robin Bernstein La embajadora Que le encanta A la república Dominicana Y va a llamar Más machata Que usted Que yo Don Freddy Debo decirte Que yo Si hay una persona Que admiro Es a la embajadora Norteamericana Acreditada En el país Porque Todo eso De fecio De embajadores Que llegaron Aquí Antes que ella No le pueden Cargar Ni la maleta Es así Una persona Que en lo poco tiempo Que lleva Ya ha recorrido El país entero Pero no solamente Eso Don Freddy Ella está detrás De sus intereses Económicos Y empresariales Yo iba a decir Que a ella Le encanta La bachata Y el merengue Y baila Más que usted Que yo Pero así mismo Como baila Merengue Bachata Defiende Los intereses De Estados Unidos Empresariales Y económicos Porque vamos a decir Que Robin Bernstein No es una Improvisada Es una gran Empresaria Norteamericana Del área Inmobiliaria Y del área De los Campos De golf Si no Pregunte Por allá Don Freddy El campo De golf Que fue construido Recientemente Por ahí Por Cabrera Donde fue recibido Allá Michael Jordan Si Ah bueno Pregunte a ver Cuanto cuesta Un hospedaje Por ahí Eso ahí Es de inversión Norteamericana Pues mire Don Freddy Usted está escapando A la política Pero yo Lo voy a meter Pero Pero espérate Lía ¿Cuál es la prisa? No Es la prisa Que son Y 37 Eso Y 37 Ahí viene tu entrada Le Gonzalo No De ninguna manera No Yo vengo a elogiar Al presidente De la Junta Central Electoral En el día de hoy El presidente De la Junta Central Electoral Encabezó hoy Un encuentro En la casa De Hipólito No me gusta ¿Y por qué? Don Freddy Ah pero él fue A la Fundación Global ¿A él le gustó? Tampoco Porque la Junta Como el organismo Rector De los eventos Electorales Que tenemos de frente No puede estar Haciendo un tour Turístico Con la casa De los políticos Tiene que quedar Si hay políticos Que quiera ir A resolver Un problema Que vaya allá Y le diga Como le dijo Leonel Yo no tengo delegado En la Junta Porque Monchi Fadur Y Danilo Díazón De Gonzalo Bueno Entonces ponganme dos Pero Leonel Tenía que ir Allá a la Junta No la Junta Ahí donde Bueno Yo le voy a decir Una cosa Don Freddy A mí Yo no veo Importancia A si la montaña Va donde Mahoma O Mahoma La montaña El hecho es que El presidente De la Junta Estuvo en la casa De Hipólito Mejía Junto con los demás Miembros De la Junta Central Electoral Henry Mejía Estuvo Roberto Saladín La señora ¿Cómo se llama Amiga Soya? Graciano Estuvo Carmen Invert Y como acompañante De Hipólito Mejía Vi que estaba El ex miembro De la Junta Central Electoral El de Olivares Que es el encargado De campaña De Hipólito Mejía Y estaba Este señor Arias Que era Rector de la Universidad Autónoma De Santo Domingo Bueno Pues resulta Que cuando El presidente De la Junta Central Electoral Sale Del almuerzo O el encuentro Que estuvieron Con Hipólito Mejía Se le preguntó Sobre los funcionarios Que se anunció La semana pasada Que iban a formar Parte de la La campaña La pre-campaña Electoral De Gonzalo Castillo Y el presidente De la Junta Central Electoral Dijo Que los funcionarios De El gobierno Tienen que tener Sumo cuidado Porque si se les ve En un vehículo De la institución A la que pertenece O el chofer Que trabaja Con él Es el que está Asignado Y cobra Por la institución Pública De la que Él está haciendo Campaña Esos son El uso De los recursos Del Estado Y la ley De la Junta Central Electoral Que a mí me pareció Están atendiendo Demasiado trabajo Ahí en ese organismo Están saliendo A Dica Desayunar Mangú Con Hipólito No, no, no Yo creo que A usted le cae Vale a Hipólito No el desayuno Siga Hay dos plazos Que se vencen Esta semana Sí Dentro De lo que El cronograma Hacia las primarias El 6 de octubre El primer plazo Es El jueves 18 Esta semana El que no Ha cambiado Su dirección Tiene que votar Donde esté Ah, sí Eso de que Yo soy de San Francisco Y quiero votar En Salcedo Ya no se va a poder Si usted no lo hace Antes del jueves Eso de que Yo vivo En la capital Que quiero ir a votar Eh, a A Pedernales Y eso no se puede Atención Adolfo Salomón Y el otro plazo Se vence el viernes 19 Ajá Los partidos Tienen que ya Dar los nombres De la cuota Para los aliados Para las primarias La cuota De los aliados Para las primarias Sí O sea Juntos Podemos Tiene que ir ahí Entonces Juntos Podemos Juntos Podemos Tiene que dar Los nombres De De los aliados Si están aliados Con el PLD Llevar la lista Bueno Nosotros llevamos Un alcalde En Montellano Puerto Plata Se llama Fulano de Tal Y en Navarrete Llevamos Dos regidores Entonces En el distrito nacional Tienen a Vinicio Castillo Semana Exactamente Tienen que ir A incluir A Vinicio Castillo Semana Al partido Que lo lleva Como cuota Y ese partido Lo reporta A la Junta Central Electoral Excelente Yo como que noten esto Sí, sí, sí Tú lo que te gusta El turismo Que tiene Cataño Guzmán Saliendo de su despacho A desayunar por ahí No, no, no Que se quede ahí Haciendo su trabajo A mí me da la impresión Don Freddy Que usted Es Gonzalita Usted está con Gonzalo No estoy con Gonzalo Porque yo debo ser neutral Como Reinaldo Señoras y señores Fue una triste nota Lutuosa Esta tarde Se reporta El fallecimiento Del honorable Alcalde Del municipio De Boca Chica Así es Radamés Castro Murió En un hospital Donde era atendido En Estados Unidos Estaba Quejado De salud No sabíamos Ni Tenemos Conocimiento De cuál Era el tipo De enfermedad Que estaba Padeciendo Cáncer Pero parece Que era cáncer No dice una nota Ahí Bueno Pues En el día de hoy Temprano en la mañana El periodista Silvio Cabrera Publicó En una de las redes sociales Que estaba pidiendo Oraciones Para la salud De Radamés Castro Pero más tarde A las tres Tres y tanto De la tarde José Francisco Peña Guava Publicó En un twitter Fue la primera persona Que yo vi Que lo escribió Diciendo Diciendo Que había Se había enterado En esos mismos momentos Que Radamés Castro Había fallecido En Estados Unidos Imagino yo Un buen hombre Pasa su reto Que traerán su cadáver Aquí a Boca Chica En Boca Chica Era muy venerado Porque era Un buen síndico Un buen alcalde Un político de larga data Muy conocido En serio Para que tú veas Cómo era Señores Hasta aquí la jornada Del día de hoy De 360 grados Muchas gracias Por estar con nosotros Hasta mañana Hasta mañana Señores